Ha concluido el referendo de la Carta Orgánica Municipal de Yacuiba. Fue una labor ardua y hoy solo nos queda agradecer a las juradas y jurados, juezas y jueces, notarios y notarias electorales, quienes demostraron su compromiso y cumplieron con la importante responsabilidad de garantizar el voto del soberano. A la policía y el ejército, quienes precautelaron el orden y seguridad. A los medios de comunicación, por su valioso trabajo y compromiso con la sociedad. Un agradecimiento especial a todas las personas que con su compromiso democrático motivaron al trabajo del Tribunal Electoral Departamental para profundizar el ejercicio de la democracia directa y participativa. Pero sobre todo, agradecer a la ciudadanía yacuiveña, que con su ejemplar comportamiento y participación, hicieron de este proceso de consulta una verdadera fiesta democrática. Tribunal Electoral Departamental de Tarija